Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha ¡Epa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy a mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada Con el pip, pip Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pido, ya me tiene amañada con el pipi ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ai, que bello, 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 bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus magos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tómame, 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 tómame Ay, mírame, tómame, 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 tómame Escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Cuánto escándalo! ¡Venga, Dinamita! ¡No, ya! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Portoita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo No hay quien me detenga No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia ¡Venga sonora, Dinavita! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Venga, sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Sufrir Blanca, lima y tiramita Y aquí es el ritmo, la sonora dinamita y su compadaza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al memear su cadera, sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Rrrr, rrrr, rrrr Es el ritmo El sabor Y agarra ese raza Que ya llegó el caso Esta es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo a esta nera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La soñora dinamita Y su amigo, el bebendo Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Debes de probar la nueva onda El nuevo sabor Que es fantástico ¡Ja, ja, ja! La parabólica, la parabólica ¡Tegra la vista! La parabólica La parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica La parabólica Que la vida es un carnaval y las penas se van tratando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo pasa Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contaminan Llegó la vida, mira La verdad es que no es así, 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 que no es Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana, he ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto. La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te suelte. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Todo es tan relativo, no es que recuerde sino que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Ríe, llora, ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda. Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda. Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda. ¡Azócalas! Gracias. Sonora Dinamita, sí señor. Gracias. Que Dios me los bendiga. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un culo. Consejo, el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo, el día que quiera casarse, que se calle con un viejo. Porque el viejo si va en la calle, me trae guayaba, me trae manzana, cuando regresa que me estropeado, que le he cansado y echa a dormir enseguida. Pero el joven se va de rumba, no me trae nada, a medianoche viene borracho, como es el chacho, apenas llega, es levantando la cortina. Es levantando la cortina, es levantando la cortina. Es levantando la cortina. Es levantando la cortina. Señorita, o debo decir el bombón asesino, y ese mismo bailando con la sonora Dinamita, sí señor. Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica Si pica no mortifica, fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta, también me lleva Si toma trago que me mareaba y cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando, como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La sonora dinamita Y su amigo, el de Bento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica 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 Debes de bailar la cumbia salsa y roja Cumbia salsa y roja Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora dinamita La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica